Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso estamos con el nuevo héroe Jormungandr. A lo largo del vídeo vamos a ir echando un vistazo a las skins, ¿vale? Tanto de su versión femenina, Hulda, como de la masculina, Gretar. Vamos a ver las armas, vamos a ver los aspectos, vamos a ver adornos, vamos a ver emotes, ejecuciones, pues un poquito de todo, gente. Vamos a echar un vistazo por encima porque me he impresionado bastante, sobre todo cuando lleguemos a la sección de feats, ¿vale? O habilidades, yo pensé que las que se mostraron en el Warriors Den iban a ser las más tochas, las más fuertes del héroe. Pero es que he visto alguna cosa que... OMG, o sea, yo creo que este héroe en 4 vs 4 se va a ver todavía muchísimo más que cuando vivimos la etapa del Hitokiri. O sea, es que yo creo que este héroe, todo el mundo que tenga acceso, lo va a jugar como locos y bueno, ahora lo veremos cuando lleguemos a las habilidades. De momento estamos viendo los outfits, que bueno, estamos viendo a la giganta esta de 2 metros, que lógicamente todo lo que se pone le queda bien. O sea, da miedo, da miedo con ese martillo y con cualquier aspecto que lleve puesto. Pero bueno, dejamos esto ya de lado, ¿vale? Dejamos de customizar el héroe y vamos a irnos a los fits, ¿vale? A las habilidades. Aquí tenemos las que ya vimos en el directo, ¿vale? Esa pasiva que nos da regeneración de vida, ¿no? Pues cuando utilizamos esos ataques en los que golpeamos con el martillo. Luego tenemos esa pasiva nivel 2, que nos da el escudo después de hacer el Hammer Slam, que es el remate en el suelo. Luego tenemos la tercera habilidad, que es en la que lanzamos el martillo, que directamente le dejamos sin estamina al adversario. Y luego tendríamos la cuarta habilidad, ¿vale? Que es con la que golpeamos al suelo y hacemos que todos los enemigos que estén cerca pierdan el equilibrio. Por lo tanto, después les podemos rematar estando en el suelo, porque todos ellos se van a ir al suelo. ¿Vale? Estas son las que ya conocíamos del Warrior's Den. Vamos a ir con las nuevas. Al primer nivel, pues tenemos la que ya conocemos todos, ¿no? Esa pasiva que matar soldados nos da estamina y vida. Ahora vamos al segundo nivel, porque tenemos una habilidad que se puede activar que nos da estamina ilimitada durante un breve periodo de tiempo. Gente, estamina ilimitada para nuestro héroe. Venga, viva el spam y los amagos. Ya veremos cuando lo probemos cuánto dura esto, pero me parece muy fuerte. Luego tenemos una pasiva, que incrementamos el daño de nuestros ataques cuando los bloquean. ¿Vale? Tenemos más chip damage, vamos a hacer más daño aunque nos bloqueen. Y luego tenemos scout, ¿vale? Que marcamos a todos los enemigos en el radar, ¿vale? Esta es como la de la Valkiria, para saber dónde se encuentran y tener sus posiciones reveladas en todo momento en ese radar. Vamos con las habilidades que ocupan el tercer hueco. Tenemos primero una pasiva, que hace que perdamos estamina de forma más lenta, ¿vale? Si recordamos, la podemos combinar con esa que hemos visto antes, que era de dos estrellas, que hacía que no gastásemos estamina directamente. Si ponemos esa habilidad de nivel 2 y esta de nivel 1, o la batería de estamina infinita. Luego tenemos otra habilidad que ya conocíamos en el juego, ¿vale? Que también es pasiva. Que cuando hacemos un parry, tenemos una enorme reducción al daño durante un breve periodo de tiempo. Tenemos difícil de matar, que es una pasiva también, que hace que perder vida reduzca el daño que recibimos. Y atención gente, porque tenemos en el cuarto slot el auto resucitar, claro que sí, no le podía faltar a este héroe automáticamente, después de morir, revivirse a sí mismo. Claro, eso sí, a menos que nos hayan ejecutado. Si nos ejecutan, no nos podemos levantar. Pues nada, un rico auto revivir, dos vidas de gratis en este héroe, mientras no nos ejecuten. Y hablando de ejecuciones, vamos a comenzar con ellas. Primeras, la primera, tenemos Hammer and Anvil, tenemos ahí ese Larry con la careta, oh Dios mío, qué dolor. El mango del martillo en el ojo, creo que se ha quedado incrustado. Swing for it, golpe en la espinilla, no me ha dado tiempo ni ver dónde ha sido, dentro del muslo, en la rodilla, el siguiente. Y luego el caso es que ha salido volando. Skullcraser al estómago, toma sujeta, me lo toma en la boca y hasta luego Lucas. Cabeza arrancada de martillazo y por último Brutal Upswing. Oh Dios mío, combo, wombo, wombo, combo. Al suelo también, reventadísimo. Vamos con los emotes. Pues aquí como que señalaba a todo el mundo, un poquito haciendo taunt. Y aquí un poco lo mismo, esto sí que es un taunt. Venga, quién quiere, quién quiere ser el siguiente. Vamos, adelante, venid a mí. Rowley, a la mierda del martillo. Lo recogemos. Oh yeah. O sea, esta tipa parece una maldita fucker. Se acaba de reventar la cabeza contra el martillo y se ha levantado como si nada. Me estoy aburriendo aquí, hermano. Oh, lol. Ese ha sido muy bueno, lo que pasa es que dura un montonazo este. Rompebrazos, se está machacando el antebrazo con el martillo. Está muy loca esta mujer. Y bueno, el que ya conocemos, ¿no? De llegar a Reputación 70. Que de momento va a tardar en verse este emote. O sea, no creo que lo tengamos en las primeras semanas. Emotes de combate. Antes estábamos viendo los de Free Roaming. A la pura gorila. El flipper. Que le da una vuelta al martillo. Y epa. Madre mía. Tienen montones de emotes de autolesionarse a sí misma, ¿eh? O sea, si esto no es salvajismo, no sé lo que lo será. Tú y esta os vais a encontrar. Face to face. Estos son los de Victoria, ¿vale? Bastante chulo. Se levanta del suelo. Poder de los dioses. Venga. Echemos un pulso. ¿Quién quiere? Adelante. Y por último, mi favorita. La plegaria del martillo. Ven aquí, mi Yoldi. Yo no sé si esto es Thor, es Kratos o WTF. Vamos a ver ahora las mismas en la versión masculina de Gretar. Lavamos el martillo. Venga. ¿Quién quiere? Un pulso. Tú. Tú. Y por favor, vamos con la ultra mega épica. Ven a mí. O sea, yo creo que todo el mundo va a comprar esta mierda con el efecto de los rayos. Ambas tienen que ir juntas. Vamos ahora con un rápido vistazo a los adornos que, como ya sabíamos por el Warriors Den, en este personaje en concreto, van en la parte superior del brazo. Pues, como ya estáis viendo, algunos más llamativos, otros menos, pero en general yo creo que pegan bastante con el aire que tiene el héroe y la mayoría de ellos le quedan bastante chulos, ¿eh? Al fin y al cabo es lo que tienen que ser. Un adorno. No tiene que ser algo extremadamente llamativo, que nos centremos toda la atención en eso. Pero sí que es cierto que le da un cierto aire más cool al personaje, ¿no? Seguimos viendo. Montones de ellos, pues, relacionados con cuernos, temas chamanísticos, cráneos. Avalorios, pues, un poquito relacionados con el tema naturaleza y con el tema nórdico también. Este está guapísimo. Hay muchos de ellos que están muy guapos, ¿eh? Más de la mitad a mí me molan de los adornos. Y vamos a echar un rápido vistazo a la customización del héroe. Me encanta esta cabeza de martillo del lobo, gente. O sea, moushav, impresionante. Ya he visto que tenemos por ahí también el casco de Loki, que también se enseñó en el directo. Distintas posibilidades, ¿no? Pues, teniendo más oculta la cabeza o más al aire. Rapadita toda ella o con las trenzas. Estamos viendo ahora diferentes armaduras. Que, lógicamente, cuanto más vamos subiendo de nivel, cuanta más rareza tienen, pues, están un poquito más curradas, más adornadas. Vamos viendo ahí los diferentes cambios en los brazos. No cambian demasiado de uno a otro, pero, bueno, sí que nos dan ciertas posibilidades, ¿no? De customización del héroe. Y las armas, que es lo más brutal que tiene este personaje, yo creo. O sea, mirad qué martillacos. O sea, muchos de ellos muy guapos. A mí, ya digo, que me encanta el del lobo, personalmente. Pero este del vikingo, por ejemplo, también está guapísimo. Este también está guapísimo. Los que parecen más simplones es que están también guapísimos, gente. O sea, están muy guapos, ¿eh? Todas las armas me han encantado, las que he visto. Seguimos bajando. Estas parecen más comunes. Pero es que aún así los detalles están muy guapos, ¿eh? Yo creo que cualquiera de ellas quedaría muy chula en nuestro personaje. Ya habéis visto también que dependiendo de las que vayamos escogiendo, pues, varía el tamaño, ¿no? Queda el martillo como más grande, más pequeño, para gustos. Y para aquellos que no seáis demasiado fans de la gigantona, aunque a mí debo decir que me ha encantado. No sé si voy a jugar Hulda o voy a jugar Gretar. Todavía me lo estoy pensando. Os dejo con las ejecuciones de la versión masculina del German Gunders. Las ejecuciones de Gretar. Dicho todo esto, gente, me despido en este breve vídeo. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que, como siempre os digo, y no me canso de repetir, se agradece un montonazo. Pero cualquier cosa que queréis añadir, como por ejemplo, cuál ha sido vuestra ejecución favorita. Cuál es el elmote que más os ha molado. Qué os ha parecido el tema de los adornos, los outfits. Me lo podéis dejar, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima.